¿Qué dijiste, Ivo? ¿Te dije? Sí. Dije, te quiero. A esa le decís, te quiero. ¿Pero qué está pasando acá? Era una vez que estábamos cantando flamenco, eso. Bamboleiro, bamboleira, por mi vida yo la quiero vivir así, esto, así se hace, primo, con garra, con salero. ¿Cómo se nota que no tenés sangre andaluza en las venas, eh? ¿Tu padre tenía sangre andaluza? Ah, no sé, nunca la conocí. A lo mejor era un catador flamenco. Yo no sabía que el compromiso venía con Joe incluido. Muy bien. Sí, la verdad, Mili, que me sorprendiste. Bueno, gracias. Ay, ¿por qué no te la llevas de gira, entonces? Ay, por favor, basta de payasar. No, mamá, payasadas no, imbecilidades. Y en esta casa suceden idiotices porque hay gente que las permite. Pará, Vicky, pará. Pará. Vos sos una mentirosa, sabés perfectamente que el te quiero era para vos. Y vos sos un mentiroso. A muchas le decís te quiero y en tu cama. ¿Qué decís? Que ahora cuando me decís te quiero, sé perfectamente bien que es una joda. Me costó mucho entenderlo, pero ya está. Vos a mí no me haces llorar nunca más. Adelante. Permiso. Sí. ¿Te fuiste a cambiar? Ah, sí, porque me sentí un poco incómoda con la otra ropa. No, no, no te quedé tan mal. Siéntate. Bueno, gracias. Permiso. Te mandé llamar para hablar de lo que pasó. Ah, ya sé, perdóname, yo sé que es mala educación ponerse a bailar flamenco después de la cena. No, 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 no es eso, no. Ah, no, ¿no es eso? Es algo más serio. Ah, bueno, lo escucho. Bueno, en realidad no debería hablarte yo, sino también, pero es que me preocupa el futuro de mi sobrino. Está bien, está muy bien. A mí también me preocupa porque yo quiero lo mejor para Pablo. ¿Vos pensás que casarse con vos es lo mejor para él? Ah, no te puedo perdonar, Ivo. No puedo perdonar. Haciéndole el juego a esa chirusita. Pero qué juego, Vicky. Ay, qué juego, qué juego. Cantando flamenco con ella. Dios mío, qué estupidez. Bueno, eso fue... Eso fue una ordinariez. Eso te pasa porque te estás contagiando de esa chirusa. Por eso te pasa. Estás exagerando, Vicky. No estoy exagerando y me llamo Victoria. Te juro que si es la chirusa, vos no sabés lo que va a pasar. Para, Victoria. Oh, pensé que no era chirusa. Nunca más me confundas con esa. Ivo, ¿puedo hablar con vos? Usted también. ¿Yo también qué? Me humilla. Yo no te humillo, solo trato de... De humillarme y de recontrahumillarme, como todos en esta casa. Mire que de su mujer y de su hija me la banco porque son unas resentidas, loco. Si son unas resentidas, no sé qué tienen en el corazón. Viven para la foto. ¿Qué foto? La de la vida. Se piensan que cuando Dios saca una foto se ve la pilchita, el perfume francés, si se equivocan. La pucha que si se equivocan, ¿eh? Cuando el fierita saca una foto lo único que se ve es lo que uno tiene adentro. Yo pensé que usted tenía cara de desgraciado, pero que no lo era. Espera, espera. ¿Por qué se abusa conmigo? Yo debería tener un padre con las tarlipes bien puestas para que en este momento le dejara los dedos en la cara. ¡Milagros! ¿Qué quiere? Pediste una cosa. ¿Qué? Perdón. Que me perdones. No debes decirte lo que te dije. Está bien. Lo perdono. Ah, señor Ivo. Ah, Lina, llama a Mili, por favor. Bueno, sí, yo la llamo, pero yo no sé si ella la puede atender, ¿eh? Decile que estoy acá. Bueno, está bien, yo le digo que usted está acá, pero no, 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 le aseguro que ella venga. ¡Dale, Lina! Bueno, está bien. ¿Qué quiere? Mili, vine a decirte que no te podés casar con mi prima. ¿No? No. Espera, iba a ver como sí puedo. No me hinche más que muy tarde mañana tengo que laburar. O los inodoro los piensa limpiar usted. Hola. ¿Cómo? ¿Qué haces, chamón? ¿Cómo estás? Ah, esperá. Le veo cámara, esposa, para que te ayude. No, 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 no. Esperá, esperá, esperá. ¿Qué, no la querés ver? No, no, es que es un plomazo. ¿Cómo? Es que me busca todo el tiempo, me hincha. Y aparte no me gusta. Pero yo pensé que tenía sonda con ella. Anoche bailaste. Sí, sí, ¿qué tiene que ver? También bailé con vos. Y por eso no me voy a enganchar. ¿No? Ay, cuchi, cuchi. Sí, qué alegría verte, papito. Bueno, yo soñé con vos. ¿Qué pasa, muñequita? ¿Tenés algo malo en la garganta? No, un pollito, no. Voy a, voy a afuera a ver si llueve. No, 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 no llueve. No, no. Bueno, entonces voy a ver si está nublado. No, 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 si hay un sol que raja la tierra en dos y hasta los pájaros se caen en los árboles. Pero déjalo, 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 anda, dale, muñeca, anda, a ver, dale, dale, anda. ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo? No, bueno, si no llueve y si está nublado seguro nieva. Y yo me dejé el calzón afuera. ¿Ya, mu, todavía estás acá? Sí, sí, es un montón, mirá todo lo que estoy sacando. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué le dije a quién? ¿Cómo a quién? A Mariposa, ¿qué le dijiste? ¿Y qué le tiene que decir yo, Mariposa? Me está cargando, que no la querías. Pero, ¿qué estás loca? ¿Cómo le voy a decir eso? Si yo una linda la quiero. ¿Vos estás loco? Hace un rato me dijiste acá en la cocina que no la querías, que no querías ser su novio. Pero no, su novio no, ¿qué le diablo? ¿Cómo le voy a ser su novio? La linda es re buena, es re simpática, todo, pero no, si está re pirucha. No seas bruto. No soy bruto, es la verdad, está pirucha. A mí la que me gusta es tu amiga. ¿Quién? La Gloria. Son Ramos, dijo Ramos. Bueno, Andrea me dijo que no fuiste a la empresa hoy. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo, flaco? Sí, estoy enfermo de bronca, loco. Eso está muy mal, muy grave eso. Se puede operar, ¿sabés, no? Mirá, hermano, te voy a decir una cosa. ¿Eh? No estoy de humor para que me cargues, así que no me jodas. ¿Qué? Bueno, yo sí me doy cuenta que no estás de humor. ¿Qué es lo que te pasa, flaco? Que no me banco, que Milagro se case con mi primo. No me lo puedo bancar, loco. No me lo banco. ¿Y por qué no la encarás? Más encare que ir a gritarle te quiero adelante de todo el mundo en plena reunión, adelante de toda mi familia. ¿Te parece más encare que eso? No te puedo creer que hiciste eso, flaco. Hice eso, loco. ¿No? Sí. ¿Y? Me salió bailando flamenco. No, esto sí es joda, ¿no? Es una cargada. ¿Tengo cara de cargada yo? ¿Eh? La corrí, la corrí, la quise encarar en la puerta del cuarto, la encaré. ¿Eh? ¿Eh? Te salió bailando una chacarera. No, fue, fue. Perdoná. Está bien, ¿no? No sé cuándo me hablas en serio o cuándo me lo haces joda. Te estoy hablando en serio, loco. Está bien. Milagro no me quiere a mí. Y yo no me lo banco. Ay, muñeca, la plata que junté no me alcanza. ¿Usted qué hace para qué? Para comprarme la ropa de la marca que usa Vicky. ¿Y para qué te querés comprar ropa de esa marca, vos? ¿Cómo para qué? Para conquistar al Cuchicuchi. No le digas Cuchicuchi, se llama chamuco. Bueno, Cuchicuchi, chamuco, para mí es lo mismo. Yo si lo quiero conquistar, tengo que imitar a la señorita Victoria en todo. Porque esa mina sí que tiene clase ya. No, 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 bueno, para, para. ¿Para qué? No, no, no te enganches tanto con ese chamuco. Porque a mí me parece que vos estás para algo más. Como para un tipo más importante, más así, ¿no? No, pero vos estás loca, muñeca, ¿qué decís? El Cuchicuchi es el hombre de mi vida. Ay, no digas estupideces. No, no digo estupideces. Aparte me encantan los neuquenianos. Neuquinos. Bueno, neuquinos, neuquenianos, para mí es lo mismo. Yo, mira, ¿sabes qué? Hasta que no me case con él no paro. Y vos no me digas nada más, ¿eh? Está bien, yo no digo nada de nada, de nada. Bueno, bueno, ¿sabes qué? Pensando a lo mejor te necesito, porque necesito que pienses algún negocito. ¿Eh? Sí, porque me quiero comprar ese vestido y a vos siempre se te ocurren negocios. Ah, bueno, sí, últimamente estoy pensando en uno, sí. ¿En serio? Sí, pero no te endulces porque hay que invertir. ¿Invertir? Ajá, ajá. Tenemos que poner las dos platas y después vamos 50 y 50 a las ganancias. Bueno, yo pongo todo lo que tengo, todo, todo, todo. Bueno, perfecto, perfecto. Ay, bueno, ¿y a qué nos vamos a dedicar? Vela, 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 vela. ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? Uno, dos, dos. ¿Ves? Y tres para mí, eso es tuyo. Muy bien, ay, nos llenamos de guitita hoy. Ay, chicas, qué bien va esto, ¿eh? Ay, es que la empresa está progresando. Ay, ¿y qué vendieron hoy? Radios. ¿Radios? Sí, radios ecológicas. ¿Ecológicas? Ecológicas, deberían andar con la luz del sol. Ah, ¿y qué, entonces no usan pilas? Bueno, este, en este caso en particular sí llevan pilas. Ah, pero ¿cómo? ¿No me dijeron que eran ecológicas? ¿Qué? Ah, no, chicas, no. No me digan que engañaron a la gente. Eso no se hace. Bueno, socorrido, pero era una radio re chonga, ¿viste? ¿Qué pretende la gente? ¿Que le demos una técnica de súper avanzada por dos pesos? Pero es que no, no se puede. Pero que si lleguemos así, yo me voy a poder comprar toda la ropita que quiero. No, no, ninguna ropita. Succo, tengo razón, hicimos mal. No podemos andar engañando a la gente así. Sí, la verdad. Pero bueno, a ver, ya está. No, no, ya está nada. Vamos a tener que hacer algo, si no el fierita nos va a tirar la bronca. Eh, ¿hacer qué? Y bueno, una mala acción solo se soluciona de una sola forma. ¿Cómo? Con una buena acción. Dame todo lo que tenés, vamos. Vamos. Todo. Vení para acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vení para acá, dale. ¿A dónde me llevas, señor? Al escritorio, vamos. Ay, sabía que algún día me iba a tocar. ¿Tocar qué? Que me violen. Pero, ¿sabés qué? Voy a hacer como el cartero, no me pienso resistir. Pero no me cargué, vení para acá. ¡Ay, Dios! Dale. Y quedate tranquila porque nadie te va a violar, ¿me entendés? Obvio que no, que no me va a violar, porque yo seré muy joven y pareceré muy desvalida y muy minusvalida y muy micamita. Pero, ¿sabés qué? Al primero que se propase conmigo, con esto lo sirvo. Escuchame una cosa, no me cargues. Además, yo le voy a decir una cosa. Usted no me puede venir a encarar así, como quien no quiere la cosa así de repente, de una, sin antes decirme que yo le gusto. Porque a mí, de repente, así de golpe, no. Escuchame una cosa, te estoy hablando en serio. Yo lo único que quiero... Ahí va mejor. Quiero, verbo, querer. A ver, dígame qué es lo que quiere, ¿eh? Y me evacúa esta duda de una vez, porque bueno, usted será muy cretinito, pero está bastante papito. Escuchame, no me faltes el respeto, te estoy hablando en serio. Yo quiero hablar de Milagros. Sí, no se preocupe, porque Milagros se va a casar con Pablo, así que no se va a enojar por lo nuestro. Escuchame, me volvés a faltar el respeto y te echo de casa, ¿me entendés? Te estoy hablando muy en serio. Ahí está. Bueno, vos sos la mejor amiga de Milagros acá en casa, así que quiero que me digas la verdad. ¿Qué? Mirá, hablá y decime la verdad, porque te juro por mi vieja que yo te echo de mi casa. Sí, señor, ¿qué es verdad? ¿Ella está enamorada? Por supuesto. De Pablo. Réquete, por supuesto. Se va a casar con él, ¿no? Permiso. Hola. ¡Eh, Mili! ¿Qué dice, padre? Lo sorprendí. No me esperaba. No, no te esperaba. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. ¿Y esto qué? Ah, juguete para los chicos, se van a poner recontentos. Pero, Mili, para, para, no gastes parte de tu sueldo en esto. Pero no, no gastes nada de mi sueldo, quédese tranquilo. ¿Pero cómo que no? ¿De dónde sacaste la plata? Menos averigua el querita y perdona. Usted manotíe los juguetes y avanti. Está bien, gracias en nombre de los chicos, ¿eh? Bueno, agradezcale a la mariposa también. Ella también se puso con la mosqueta. A las dos. A propósito, hoy estaba por ir a verte. ¿A mí, pa' qué? No quería preguntarte cómo te llevas con el señor Ricardo. ¿Con don Federico? Eh, a veces nos fauleamos un poco, pero todo es frente de manteca. Eh, ¿sabes una cosa hablando del tema? ¿Qué? Me hubiera gustado tener un viejo así. Es inteligente el guacho. Mucho malo. ¡Eh, eh, eh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Uh, cerca, secreta! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Échala, échala, échala! ¡Sí, casi! ¡Sí, casi! Sí, claro, ¿cómo no te voy a entregar? No, no sé, yo no sé. Si mi vieja se hubiera casado con un tipo como el señor Federico, seguro que estaría viva ahora. Claro. ¿Qué le parió, che? A propósito, Mili, quería... quería ir a verte porque además te quería hablar de un tema grave. ¿Que de nuevo se quedó un cinguita acá en el convento? Bueno, eso también, pero... no, el tema es Gloria, ¿no? ¿Qué pasa con Gloria? Padre, ¿no me asuste? No, no es para asustarse, pero sí para preocuparse. Bueno, mira, Gloria tiene que irse a del convento, ¿no? No la podemos seguir manteniendo aquí. Dios, eso sí que es una macana, ¿no? Sí. Sí, aparte como están las cosas hoy por hoy afuera, es un problemón. Sí, sí, por eso yo pensé que vos podrías tantear tal vez al señor, a la señora, a ver si la pueden emplear, ¿no? ¿En la casa? No. Pero ella estuvo ahí. No, sí, estuvo, pero como ayudante de jardinería no funcionó. No, yo pensaba que de pronto, no sé, necesitan a alguien para adentro de la casa. Para que limpies, sí, para que... no sé, si quieres yo pruebo, yo me mando con todo, vos en la barra. No, pará, 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 pará. No, no exageres. Tantea, tantea, bien. Bien, de alguna forma... ¡Uy, hablando de roba! ¡Uy! Te digo, mejor me aparto. Ay, amores que machan. Tiene que enterrar, Gloria. Mira lo que te trajo. ¿Para mí? Sí, como Facundo Arana. Y más vale que me da miedo. Una que adentro vivió tan protegida que... Sí, te entiendo. ¿Vos te acuerdas cuando yo me fui como me puse? Ay, sí, no me vas a acordar que me dio una tristeza. Bueno, a mí también me dio tristeza. Pero ¿qué le vamos a hacer? Las cosas son así y el destino de uno está escrito, así que para adelante nomás. Sí, pero mi destino parece que se olvidaron de escribirlo. Si yo no sé hacer nada. Sí, la verdad hasta los calzones te tenían que lavar yo. A ver si aprendés. No te preocupes, cuando uno empieza a trabajar, las fuerzas y las ganas le salen de adentro. Ya va a haber, de verdad. Sí, eso espero. Sí, aparte el padre Manuel no te va a sacar a patadas del convento. Él va a esperar hasta que consigamos algo. Sí, ¿no? Me espero. Lástima que lo de la jardinería no funcionó, porque si no yo podría estar con vos en la mansión. No, tenés razón, lástima. Ahí está. Si para, todas las flores te vas a llevar. ¿Y cuál es? Si el Firi te no se enoja conmigo. ¿O vos te enojas conmigo? ¿Escuchaste? Hacéle caso entonces. Espera, Firi. ¿Qué, qué? ¿Me decís para quién somos las flores? No, no me gustan las chusmas. Bueno, misteriosa, decime una cosita. ¿Qué cosita? ¿Lo viste al chamuco hoy? ¿Qué? ¿Sí? ¿Está pasando algo con ese chabón y yo no me enteré? Nada que ver, ¿no? No, nada que ver, no. Pero tenés una gana de que pase bárbaras. Ni loca, mira. Ni loca. No te creo, no te creo, no te creo. La madre superior me está esperando en la dirección. Sí, Bea. ¡De verdad! Padre Manuel. Ah, Ivo. No, perdoname la cara de sorpresa, no te esperaba por aquí. Es que vine a... Sí, ya sé, no me digas nada. Estás buscando la Cholito, ¿no? Lina me dijo que vino a hablar con usted. ¿Dónde está, padre? Por favor, dígame dónde está. Encontré a nuestra hija. Es como eras vos. Muy dulce. Muy hermosa. ¿Qué asusta en la tumba de mi madre? Contéseme. ¿Por qué vino la tumba de mi mamá?